Hola, ¿qué tal? Yo soy Lionel y mi nombre artístico es Siligualdo. Soy DJ, productor de música electrónica orientado al género tecno y soy técnico de audio digital. Además, soy miembro a AES, Audio Engineering Society y miembro a TIAA, Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros del Audio. Me uní como beta tester de Ableton Live 11 y varios colegas y amigos del audio me preguntaron ¿qué trae de nuevo? Así que decidí hacer este video mostrando las novedades que trae Ableton Live 11. Hechas las presentaciones, empecé. En su pantalla de carga podemos ver un llamativo color violeta. Pasó de gris a violeta. Recientemente y por cuestiones personales entendí que el color violeta es el color del cambio o de la transmutación. Bueno, en primer lugar podemos encontrar en categorías una nueva sección que se llama plantillas. Como para grabar, pistas, armar un podcast. Vamos a usar ahora la que viene por defecto de Ableton Live. Yo ya tenía una pero la estoy reemplazando. Comping es grabar una sección de nuestra obra o pieza musical de nuestro proyecto. Y Ableton te acomoda todas las tomas en forma de lista. Esto se ve mucho en Pro Tools, en Reaper. Pudieron resolver de una manera bastante intuitiva y versátil. Por ejemplo, yo voy a agarrar un instrumento. Voy a agarrar un drum rack. Hermoso. Para hacerlo un poco más ágil vamos a agregar un secuenciador como el Insta House o el Insta Afro, cualquiera viene bien para el ejemplo. Entonces, vamos a grabar tanto el MIDI como el audio. ¿No es cierto? De nuestro drum rack. Bueno. Vamos a apagarlo. Pero vamos a estar escuchándolo en el original. Bueno, acá yo puedo ir variando los patterns o lo que haga falta. Ya tenemos grabado varias tomas, varias pasadas por canal. Vamos a apagar nuestro canal de audio. Vamos a decirle que no reciba más señal MIDI. Y en esta ocasión vamos a apagar el Insta House. Vamos a enviar de la señal MIDI a nuestro drum rack. Desde MIDI 2. Desde el canal MIDI 2. Y vamos a mostrar las pistas de toma. Bueno. Acá, como se ve, el despliegue. Con Z y con X podemos acomodar la vista. Bueno. Y podemos ir seleccionando dentro de nuestro canal MIDI. Partes que creamos más coherentes para nuestra pieza musical. Por ejemplo. Vamos a tomar un azar. Y vamos a escuchar cómo suena. Ahí es una pequeña combinación de todo lo que fue la grabación de todas las tomas. Y en nuestra pista de audio podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a primero escuchar nuestra toma original. Agregaron la posibilidad de chance. O sea, la chance en que la nota ocurra o no. La selección de clip MIDI permite computar entre todos los clips seleccionados. Ya no me hace falta venir acá arriba, seleccionar el MIDI, editarlo, volver a seleccionar otro, editarlo, buscar otro, editarlo. Acá seleccionaste todos los MIDI, y puedes editarlo cómodamente en la pantalla de clip. Así que eso es súper cómodo. Y bueno, vamos por ejemplo a consolidar nuestra pista MIDI. Voy a agregar un shaker. A ver. Podría ser un shaker. Este MIDI. Bueno, ahora tenemos esta selección de shaker. Pero si nosotros bajamos nuestra selección al 50% del change, del change, es la chance, eh. Va a resultar en que algunos sí y algunos no van a sonar. Entonces, si yo voy acá, a mi drum rack, y dejo soleado los que son los shakers, vamos a poder percibir que algunos se tocan, algunos no. No, ¿no es cierto? Si subimos al 100%, eh, va a respetar totalmente las notas de cómo están escritas. A ver, si lo llevamos al 0, no va a sonar a ninguna. Ahora, menos del 50% va a sonar más las chances de que no suene a que sí suene, y viceversa, pasando al 50%. Entonces, a su vez, podemos randomizar desde el mismo clip MIDI, las velocities. O sea, qué tan fuerte se toca, o se tocaría esa nota. Y a su vez, también podemos randomizar el velocity de MIDI. Y ahí podemos decirle hasta dónde puede llegar. No es cierto, entonces podemos reducirlo más todavía, o más, y no va a pasar nunca el rango de 48. Eh, va a variar entre la nota original, 48, de velocidad. También se puede definir el rango en que queremos que suene. Bueno, una de las mejoras más importantes que encontré en la señal MIDI, fue la incorporación del MPE MIDI. Es el MIDI Polyphonic Expression. Permite definir nota por nota el pitch, o sea, el tono, y a su vez, qué presión, con qué tanta fuerza va a ir sonando o tocando. No todos los instrumentos son capaces de procesar o recibir señal MPE. En esta tercera pestaña, podemos modificar tanto el tono, como qué tanto es la presión de la nota. Vamos a incorporar a nuestro proyecto, el clip MIDI, y vamos a agregar un clip MIDI, que sea de 4 compases. A ver, acá. A ver. No está loopiado, que sea 4, 5. Que llegue. Bueno, y vamos a poner, por ejemplo, un do, ¿no? Un do. Bueno. Este do, vamos a ponerle un web table, pero vamos a ponerle uno que sea cambiante. Hay un envolvente, sí. Este do, vamos a ponerle uno que sea cambiante. Cuando yo voy a la tercera pestaña del clip MIDI, en la sección de MPE, puedo ir modificando el tono en la misma nota, y a su vez la presión en que la nota va a ocurrir. Entonces va a generar mayores texturas, nuevos ambientes, muchas sensaciones interesantes. Otra de las funciones importantes que agregó para la edición MIDI es el poder modificar la nomenclatura de nuestros pianos. De nuestro piano roll. Entonces ya podemos tener la nomenclatura en sostenido, con bemoles, con sostenidos y bemoles, eso dependiendo, viste, del caso. Y nos permite usar mejor nuestras partituras. Podemos también agregarle la escala que queramos. Entonces va a mostrar solo las notas de esa misma escala. Si nosotros apretamos Scale, bueno, muestra directamente las notas que están dentro de la escala. Por ejemplo, nos enliguen. Y podemos dejarlo intercalándolo. Listo. Ahora podemos hacer que nuestros clips salten directamente a cualquier otro clip. O sea, va a saltar, digamos, al 4. Yo quiero que salte al 3, ¿no es cierto? Entonces, si yo le mando Play, el siguiente que se va a reproducir es el 3. ¿No? Y se va a reproducir por una vez. Bueno. Perfecto. Una cosa que me encantó, y que me fascinó, fue la adición de esta barrita de acá abajo, que son los medidores de carga del CPU. Vamos a cargarlo, vamos a meterle un montón de cosas, a ver, vamos a ponerle un compresor. Vamos a ponerle un MXU, que es muy bueno. Tangent. ¿Es cierto? Un... Un filtro... Super preciso. Y vamos a... Echarle un poco el centenar. Como para que suba y usa el CPU. ¿Es cierto? Vamos a hacerle un poquito. Exagerado la equalización. ¿Ven como sube? Ahora si yo desactivo esto. Como baja. Eso es el uso que tiene el canal de computadora del CPU. ¿No es cierto? A su vez, mejoró el sistema de medición. Ahora hay un promedio y un actual. Desde el uso del CPU. Esto es muy útil. Para poder identificar problemas o errores que te traen ciertos plugins. Ahora Ableton nos deja agregar hasta 16 naps en nuestros macros. Podemos aumentar o reducir la cantidad dependiente de nuestra necesidad. Si nosotros, por ejemplo, vamos a mapearlo al macro 2. A su vez, este macro lo vamos a mapear al macro 11. Vamos a incorporar el número 11. Que aquí está. Vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo. Para poder alterar nuestros macros. También agregaron la posibilidad de salvar estas configuraciones de macro. Entonces, uno crea una nueva variación a través de una imagen que la toma Ableton. Nosotros podemos randomizar esta variación que se puede volver a nuestra anterior configuración de macro con un solo play. Ahora los plugins están ordenados por categorías y funciones. Esto nos permite encontrar de manera más fácil e intuitiva lo que estamos buscando generar. Por ejemplo, voy a mostrar que esta nueva reverb que incorpora Ableton, que es Libre Reverb, incorpora las reverbs de algoritmo como las de convolución. Es fácil, es intuitiva, incorpora un montón de herramientas para la mezcla, como esta opción de Bass Mono, donde permite seleccionar en qué frecuencia se va a escuchar mono y en el cual no. Se puede hacer estéreo, más abierto, más cerrado, etc. Tiene un montón de funciones. Más adelante vamos a mostrar videos con esta incorporación de plugin. Muy bueno, la verdad. Tiene su propia pestaña que es donde está el ecualizador. Otro plugin que incorpora nuevo Ableton y que está muy bueno es el Spectral Sniper. Básicamente divide la señal para después estirarla y modificarla por parciales de los armónicos. Vamos a poner, por ejemplo, algo para que suene. Nosotros seleccionamos. En qué frecuencia va a estar la fundamental. Si lo va a hacer de forma MIDI. Podemos agregar un gate en estas notas MIDI. Hacerlo polifónico o hacerlo mono. La verdad que está muy completo, muy del contenido. Se incorpora al mismo instrumento que está sonando. Otro plugin nuevo. El Phaser Flanger. Se incorpora el Phaser y el Flanger. Podemos buscar muchas texturas. Agrandar el sonido. Darle un juego muy extraño. Permite manejar mejor los espacios de la imagen estérea. Tiene una perilla de distorsión. Tiene muchas herramientas para la mezcla incorporadas que están muy buenas. Por ejemplo, el Shape Back. Que permite seleccionar desde qué frecuencia. Evitar esta distorsión de fase. Puedes invertir la polaridad. Otra incorporación copada de Ableton. Es el Shortest Encendent. Que permite dar vibrato. A los sonidos. Permite jugar. Con la modulación. Con el desfasaje del Delay. Generando más modulación sobre el sonido. Son súper interesantes las nuevas incorporaciones de Ableton. Otro es el Redux. Bueno. El Redux. Nos permite elegir qué tanto vamos a reducir nuestra señal. O sea, si uno lo que busca es agregarle ese sonido vintage. El Flash de equipo digital viejo. Esta es una muy buena opción. Permite también agregar mucha distorsión. La verdad que es muy entretenida. Otra incorporación es el Spectral Time. El Spectral Time es un Delay. Que permite frisar la reproducción. Y sumarlo. A lo que viene sonando. La incorporación del MPE. Que a su vez. Incorpora los mid effects. De MPE Control. Entonces. Podemos modificar. La cantidad de presión. Que va a ir generando. Que va a ir generando. Y actualizarla también. Determinar un mínimo y un máximo. Una curva. El Slide lo mismo. Independientemente. Acá hay. En forma sombreada. Están. Las líneas. De control del MPE. Y luego podemos. Tener algo más. Controlado. Tenemos el MIDI Monitor. También. Este está muy bueno. Porque siempre está bueno. A ver qué nos está tocando. A qué velocidad. De formato que es. Ese MIDI. Muestra todo. El MIDI bonito. Está muy bueno. También tenemos un. Note Echo. El MIDI. El MIDI. El MIDI. El MIDI. Perfecto. Ahí va. Entonces. Es como un delay. Funciona como un delay. Se puede silenciar la entrada Y bueno, es muy versátil también Se juega un montón Otro es el Expression Control El control de expresión Donde podemos manipular Lo que nosotros querramos Entonces podemos decir de manera lineal Logarítmica El grano Cuando cae La cantidad mínima de De alteración Es muy bueno para tener mayor control De nuestros instrumentos El MIDI y Polyphonic Expression Tenemos también Envelope MIDI Envolvente MIDI Esto se debe mapear Vamos a mapear por ejemplo El High Pass Cuanto va a tardar La Velocity que puede afectarlo La verdad que está muy copado Podemos sincronizarlo Podemos hacer un Look Podemos hacer que sea Una especie de Echo Como un Master Touch O algo así Y esto todo a su vez Podemos Generar un grupo Y ahora tenemos Y ahora tenemos La posibilidad de controlar A través de macros Todos estos Parámetros Por ejemplo Vamos a mapear algunos No es cierto Vamos a hacer la incorporación De que vaya Así Esta es 3 Ahora Entonces Vamos a sacarle una foto Y Randomizam Randomizam de nuevo Y ahí tenemos Una forma de jugar En 3 simples pasos Con todas nuestras nuevas herramientas De Avento Si tienen dudas Si quieren que haga Alguna especie De muestra O de video Mostrando alguna función En particular No dejen de escribir De comentar Si les pareció interesante Si les pareció una mierda También Si quieren más adelante Que haga más video Que los hago Bueno Pero Por lo menos Tener un pantallazo De lo más grueso Que trae Ableton En esta nueva actualización De lo más grueso